Y ya estamos en Chacarita, como anticipó Hugo Palamara con Alejandra Corrales, el choque de colectivos. A raíz de este terrible choque, varias personas debieron ser trasladadas a los hospitales cercanos. El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana en la esquina de la avenida Forest con la calle Céspedes en el barrio de Chacarita. Dos colectivos de la línea 93 chocaron. Uno impactó de lleno contra otro que estaba parado en el semáforo para esperar la luz verde y para así poder cruzar. Decíamos, 10 personas viajaban en este colectivo que impactó de lleno contra el otro. Y 7 viajaban en el otro colectivo, el colectivo impactado. Trabajó el SAME, como decíamos, trasladando a las personas. Y por el momento la circulación en la zona está cortada. Y trabaja la policía de la ciudad de Buenos Aires, entonces, en el lugar. Estamos a la espera de que la grúa saque de este lugar a las dos unidades para poder liberar el tránsito de manera definitiva en la zona.